Hola a todos, yo soy Ramón. Bienvenidos a un nuevo año y un nuevo video de Mapache Rants. Vamos empezando 2018 y los rumores sobre Nintendo están a todo lo que dan. Que si saldrá un Nintendo Direct por estos días, que si saldrá este juego o este otro. Lo que hará Nintendo siempre es gran tema de conversación. Yo, por supuesto, tengo mis propias teorías sobre lo que hará Nintendo con Switch durante 2018. En este video canalizaré a mi Katrina interior y trataré de predecir lo que pasará y lo que no pasará en 2018 con ayuda de los astros. Mi primera predicción es, Metroid Prime 4 sí saldrá en 2018. En cuanto vimos el anuncio de Metroid Prime nos voló la cabeza. Pero a otra parte de la audiencia hasta como que le molestó. ¿Dónde está el gameplay? ¿Dónde está la fecha de salida? Seguro es puro humo, eso es lo que decían. Y mientras entiendo su postura, les recuerdo que estamos hablando de Nintendo. Lo que dicen, lo cumplen. Aunque a veces se tarden años, como en el caso de algunos juegos de Wii U. Pero ya no estamos en esas épocas. Así que por eso digo que veremos el nuevo juego de Metroid Prime antes de que acabe el año. Mi predicción es que será uno de los títulos fuertes antes de Navidad. Mi segunda predicción es, Rockstar traerá a Grand Theft Auto V a Nintendo Switch. Siguiendo esta racha de traer ports de juegos muy populares a Switch. Veremos por fin una entrada principal de Grand Theft Auto en una consola de Nintendo. Viejita pero relevante. Eso abrirá la puerta a que muchísimos desarrolladores quieran probar suerte en los pastos más verdes y vacíos de Nintendo. Y no es que estén cerradas ahorita, pero como que muchos todavía le tienen miedo. La siguiente predicción es, Nintendo no mantendrá su racha de sacar un juego first party por mes. En este aspecto creo que 2017 fue un año especial. Trataban de posicionar la consola con lanzamientos muy cercanos uno del otro. Y eran juegos muy, muy fuertes. Aunque poco a poco se están enfocando más en Switch. Nintendo todavía no tiene el personal necesario para estar sacando un juego por mes. No lo van a lograr otro año y mucho menos un año completo. Lo que sí pasará es que Nintendo apoye a otros desarrolladores para llenar sus huecos. Algo así como lo que pasó con Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Así que mientras no tendremos un Mario, un Zelda, un Splatoon, un ARMS lanzados mes con mes. Sí veremos juegos de Square Enix o Ubisoft por ejemplo que Nintendo va a promocionar agresivamente. Continuamos con esta predicción. Super Mario Odyssey recibirá DLC. No es secreto que la campaña de Odyssey es muy cortita, aunque el juego en sí da muchísimas horas. Pero no veo tan difícil que se anuncie DLC. Algo más o menos como esto. Un poquito más de fanservice, un par de reinos más y como unas 500 lunas extra. Comprado día 1. Mi quinta predicción es... Smash para Switch no saldrá este año. Antes de que empiecen a lincharme, como cada vez que hablo de Smash o de 3DS, escuchen lo que tengo que decir. A estas alturas siento que una versión deluxe de Smash que traiga todos los contenidos de Wii U y 3DS ya no es tan factible. Ya lo hubieran anunciado. Así que muy probablemente ya estén trabajando en la siguiente versión de Smash. Por el tiempo en que toma desarrollar un juego así de masivo, aunque ya lleven un par de años. Y porque Switch todavía se está estableciendo, creo que decidirán sacarlo hasta 2019. Mi siguiente predicción es... Será anunciada en E3 y funcionará un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero definitivamente podremos comprar títulos clásicos y por fin tendremos la consola virtual de GameCube. Mi séptima predicción es... El nuevo juego de Bayonetta llegará en otoño. No sería la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta vez que un juego salga tan pronto después de su anuncio oficial. Bayonetta seguro ya lleva un rato en desarrollo. Y veo muy posible que la veamos por ahí de septiembre u octubre. Mi octava predicción es... Mario Party 11 será anunciado. Y será un Mario Party como los viejitos. Los destruye amistades. Ya nada del carrito que lleva todos y ni siquiera te da oportunidad de robarle estrellas a los otros. Bye. Siento que veremos su anuncio en E3 y saldrá este mismo año. Mi novena predicción es... Pokémon no estará listo para 2018. Antes que nada les recuerdo esto. Pokémon sí va a salir en Switch. Sí es la franquicia principal y no saldrá en 3DS. Esto no es predicción. Esto ya está confirmado por Nintendo y por The Pokémon Company. Ahora, lo que pienso que va a pasar es que no veremos este juego porque acaba de salir uno el año pasado. Aunque hayan empezado a trabajar en esta nueva versión desde Sun y Moon, los ciclos de desarrollo no son tan rápidos. Especialmente porque sería el primer juego de Pokémon principal 100% en alta definición. Y ese tipo de cambios no es algo que se le dé muy fácil a Game Freak. Recordemos la gran diferencia entre Pokémon XY y Sun y Moon. Otro aspecto es que Pokémon es un titán en ventas. En un periodo que espero que no pase, donde Switch caiga en ventas o que no esté recibiendo tantos juegos, Pokémon con un solo dedo podría resolver esa situación. No creo que quieran usar esa carta todavía en 2018. Y mi última predicción es... Los juegos van a llover. ¿Se acuerdan de que en Wii había literal un juego por cada cosa y mil franquicias y mil cosas para chicos, para grandes, para viejitos, para todo? Había de todo en Wii. Switch poco a poco empezará a haber algo así en su catálogo. No idéntico, pero más o menos. Y no solo de desarrolladores grandes, sino también que los indies van a seguir apostándole mucho a Switch. Además veremos, a pequeños o grandes rasgos, lo que están haciendo Retro Studios y Next Level Games. Probablemente Animal Crossing también se anuncia en E-Trick, pero sin fecha de salida, algo así como el anuncio de Metroid Prime. Ahí las tienen mis 10 predicciones de lo que pasará con Switch en 2018. Siento que son cosas que tienen muchas posibilidades de pasar o de no pasar. Personalmente me encantaría que ya anuncien Luigi's Mansion 3, como digo, en todos mis videos. ¿Cuáles son sus predicciones? ¿Creen que le atiné a alguna de las que dije? No olviden dejarme sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver este video. Si no lo han hecho aún, los invito a suscribirse a mi canal, darle like a este video y compartirlo en sus redes sociales. Todo eso ayuda mucho a que el canal crezca. Me pueden seguir en Facebook y en Twitter, estoy como Mapache Rants. En este último pongo descuentos, avisos de preventa y otras cosas de videojuegos, por si eso les interesa. Eso es todo por ahora, recuerden que subo videos todos los martes y todos los viernes. Que tengan un excelente 2018. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!